...estadio, son los que decían, ni loco vamos a pagar mil libras por una entrada, mil seiscientos dólares. Si, podríamos llegar a pagar ochocientos. Ahí están, los argentinos y los ingleses. De Camberón, Pierluisi. Colina le dirige mucho en Europa, lógico, ¿no? Dirige Copa, Recopa, Campeonato Italiano, los conoce a todos. Ahí sonrisas, entre Beca y Verón hace rato. Señores, la cosa comenzará en un par de minutos. ¿Y cómo no va a ser así si cuando juegan para el Manchester se pelean para ver quién patea el tiro libre? Ahora defienden causas distintas, camisetas distintas. Ahí van para la cancha los dos equipos. La selección es para el terreno de juego. Atención, Argentina. Aquí se viene la Argentina, se viene Inglaterra. El Zapordo estallará seguramente a la hora de ver a los capitales de cada equipo. A punto de asomar. La gente frente a nosotros ya lo está divisando. Comienzan los flashes, señoras y señores.